Revisemos otros ejemplos de integración por partes que además requieren primero de un cambio de variable para facilitar la integración. Entonces, recordemos que la integración por partes proviene de la regla del producto y el cambio de variable de la regla de la cadena. Tenemos la siguiente integral, una sola función pero es composición. Entonces primero vamos a hacer un cambio de variable. W es el logaritmo de x que es la función interna. Sacamos el diferencial y no tenemos esta x del denominador. Por esa razón vamos a acomodar y de aquí vamos a obtener a x aplicando exponencial en ambos lados y x quedaría e a la w. También acomodamos el diferencial, sería x diferencial de w igual a diferencial de x, pero x es e a la w. Y entonces e a la w diferencial de w es el diferencial para x. Cambiamos de variable y tengo el coseno pero de w, y el diferencial de x es e a la w diferencial de w. Podemos observar que después de este cambio de variable tengo dos funciones, una trigonométrica y una exponencial. No hay relación por derivación, hay que usar integración por partes. Elegimos como u la exponencial y en el diferencial de w el coseno. Cuando sacamos el diferencial vamos a derivar y nos queda e a la w y el diferencial de w. Y aquí vamos a integrar, pero la integral del coseno de w respecto a w es directa, seno de w. Y ahora si empezamos el por partes. u por v e a la w seno de w. Menos la integral, dice la fórmula. Y ahora es v por du. Queda e a la w seno de w y el diferencial de w. Observen que este nuevo producto de nuevo es exponencial por trigonométrica. Pero en lugar de coseno, ahora tenemos seno. Segunda integración por partes entonces. u o la nueva u va a ser e a la w y el nuevo diferencial de w el seno de w. Al sacar el diferencial queda e a la w y el diferencial de w. Y al integrar el seno de w, que es directa, nos queda menos el coseno de w. Entonces la segunda integración por partes. El primer término se baja, ponemos el menos. Y empezamos con el u por v, que tiene un menos. La exponencial y el coseno. Menos la integral, dice la fórmula de por partes. Y ahora multiplicamos v por du. Por eso tenemos menos coseno de w, e a la w y el diferencial para w. Menos con este menos, tenemos signo más en el segundo término. Menos con este menos, aquí sería más. Pero también consideramos el menos de afuera. Y tenemos un menos para la última integral. Y observen que esta integral es una exponencial por una trigonométrica. Y es esta, la que obtuvimos al hacer el cambio de variable. Ya es la misma integral. Entonces ya no voy a integrar más veces por partes. Voy a resolver una ecuación. Le voy a llamar x a esta integral. A es este primer término. B es este segundo término. Y aquí tengo a menos x. Así que 2x es a más b. Y x sería un medio por a más b. El resultado de mi integral son estos dos términos, que son a y b, multiplicados por un medio. Y ya resolví mi integral por partes que tiene a w como variable independiente. Pero yo quiero esta, la que tiene a x. Entonces uso mi cambio de variable y en el lugar de w, voy a poner logaritmo de x. Pero la exponencial y el logaritmo son inversas, se eliminan. Así que el resultado final, simplificando, es un medio de x por el seno del logaritmo de x, más un medio de x por el coseno del logaritmo de x, más e. Un cambio de variable para que se pueda hacer una integración por partes. Aquí tengo este producto, un exponencial y un seno. Ambos tienen composición y se puede escribir también de esta forma. e a la coseno de t y en lugar del seno de 2t con identidad, 2 seno de t, coseno de t. Se trata de que las funciones trigonométricas tengan el mismo argumento, por eso usamos la identidad. Así que la sustitución es con w igual al coseno de t. Sacamos el diferencial y acomodamos el signo menos, que no lo tenemos en la integral. Cambiamos de variable, saqué el menos del diferencial y la constante 2 está aquí. Entonces tengo e a la w, aquí tenemos seno de t y diferencial de t, que juntos son el diferencial de w, estos dos. y el coseno de t es w, y tengo una integración por partes, polinomio de grado 1 contra exponencial. Elijo como u, a w, y el diferencial de w, la exponencial. Aquí queda 1 por diferencial de w, esta es directa, e a la w. Empiezo mi por partes, no olvidaré el menos 2 que está afuera. Tengo el menos 2 y u por v, w por e a la w, menos la integral y uv por diferencial de u, solo es esta exponencial y el diferencial de w, que ya es directa. El primer término es negativo, el segundo es positivo, y esta integral es e a la w. Solo falta reemplazar w, porque primero empezamos con cambio de variable, y w es coseno de t. Menos 2 coseno de t por e a la coseno de t, más 2 por e a la coseno de t, más la constante de integración. Primero usé un cambio de variable para facilitar la integración por partes. Tengo esta otra integral, el seno inverso del logaritmo de x entre x por el diferencial de x. Hay dos funciones, pero la composición la consideramos arriba. La función interna, logaritmo de x. Sacamos su diferencial y aparece el 1 sobre x que tiene la integral junto a dx. Entonces no necesito acomodar nada, solamente voy a hacer el cambio de variable. Voy a tener el seno inverso de w, y 1 sobre x con dx es el diferencial de w. Y tengo una trigonométrica inversa, una sola, se integra por partes. Entonces u es esa función trigonométrica inversa, y el diferencial de v sería el diferencial para w. Cuando derivo al seno inverso, desaparece y queda 1 sobre la raíz de 1 menos w al cuadrado por el diferencial de w. De este lado se integra, y queda w es directa. Recuerden que no puede ir de este lado el seno inverso, porque sería la integral que quiero resolver. Empiezo con mi por partes, u por v, es este término, menos la integral, y ahora es b por diferencial de u, y me queda esta función. ¿Cómo se resuelve esta integral? Cambio de variable. Le voy a llamar r a 1 menos w al cuadrado, saco el diferencial, acomodo cambiando la constante menos 2, y cambio de variable. Tengo la integral de 1 sobre raíz cuadrada de r, por el diferencial de r entre menos 2. Sacamos la constante, integramos r a la menos 1 medio, y tenemos menos raíz cuadrada de r, más una constante. Y regresamos a la variable w. Entonces, en mi por partes, en lugar de esta integral, pongo esta función, menos la raíz de 1 menos w al cuadrado. No olviden bajar el menos. Al multiplicar ese término, se vuelve positivo. Y no olviden tampoco reemplazar nuestra w inicial del cambio de variable, que era logaritmo de x. Logaritmo de x por el seno inverso del logaritmo de x, más la raíz de 1 menos el logaritmo de x al cuadrado, más c. Y ya resolví, primero con un cambio de variable, y después mi por partes. Tengo esta otra integral, una sola función, pero con composición. Voy a hacer primero un cambio de variable, y w va a ser raíz de x. Aquí está su diferencial. No tengo esta raíz de x multiplicada por 2 dentro de la integral, así que voy a acomodar. Y 2 raíz de x multiplica el diferencial de w, pero la raíz de x es w, aquí está mi cambio. Entonces, mi integral se va a transformar en e a la w, y el diferencial de x es 2 por w, diferencial de w. Un polinomio de grado 1 con un exponencial, es un por partes. u es el polinomio, y el diferencial de v, la exponencial. Sacamos el diferencial, la constante 2, por diferencial de w, y aquí integramos de forma directa, e a la w. Empiezo mi por partes, u por w, aquí está ese término, menos la integral, y ahora es uv por diferencial de u. Bajo el primer término, esta integral ya es directa, me queda e a la w por menos 2, y le agrego la c. No olviden que hicimos un cambio de variable al principio, y w es raíz de x. Por eso tengo 2 por la raíz de x, por e a la raíz de x, menos 2 e a la raíz de x, más e. Y ya encontré la familia de funciones. Primero con un cambio de variable, para que aparezca mi integral por partes. Aquí es teta al cubo por coseno de teta al cuadrado, diferencial de teta. Voy a distribuir teta al cubo, y voy a poner teta cuadrada, coseno de teta al cuadrado, que de por sí estaba, y teta a la 1 por diferencial de teta. Repartí, o factoricé. Y ahora sí voy a elegir mi cambio de variable. Aquí está la composición, y w es teta al cuadrado. Saco el diferencial, y cambio el 2, porque no está dentro de la integral. Lo que sí está, es teta diferencial de teta, por eso lo acomodé. Cambio de variable, teta al cuadrado es w, coseno de w, y teta diferencial de teta, diferencial de w, sobre 2. Saco un medio, que es constante, y tengo un producto de polinomio de grado 1, contra trigonométrica. Es por partes. u es w, y el diferencial de v, el coseno de w. Saco el diferencial, y queda 1, multiplicado por diferencial de w. Integro al coseno, es directa, seno de w. Y empiezo mi por partes. u por w, menos la integral de w, por diferencial de u. Y no olvidar el 1 medio, que afecta a ambos. Esta segunda integral ya es directa. Es coseno de w, pero no olvidar el 1 medio. Y recordar que hicimos un cambio de variable al inicio, w es teta al cuadrado. Por eso me va a quedar 1 medio de teta al cuadrado, seno de teta al cuadrado, más 1 medio del coseno de teta al cuadrado, más c. Y tengo la familia de funciones que resuelve la integral. Primero haciendo un cambio de variable, y luego un por partes. Entonces, en realidad los cambios de variables son muy útiles, porque si no resuelven de manera directa la integral, sí pueden mostrar la técnica de integración que debemos usar. Entonces aquí es mucho más sencillo, primero el cambio, y luego el por partes. Para facilitar...